Sí, dejo solo atrás a los lesionados de larga duración, a Pinter por sanción, me interesa que entrenes y Estefan pues que lleva varias semanas con problemas familiares, será él el que tenga que dar la explicación por lo que es, yo sí sé lo que es, evidentemente, es un problema importante y no está en condiciones de estar con nosotros. Pues que estamos inmersos en una situación donde no dependemos solo de nosotros porque nos hemos equivocado demasiado, hemos fallado demasiado, ha habido muchas situaciones que han perjudicado al equipo que por supuesto no hemos podido controlar pero la mayoría de las que son controlables hemos sido culpables nosotros, partidos como el del Bilbao, partidos como el del Celta, partidos como el del Depor que no hemos sabido cerrar y vuelvo a reiterar lo que siempre he dicho y esto no pilla de nuevo ni lo digo ahora, ni soy ventajista, no ha faltado experiencia para cerrar los partidos cuando ha habido cambios obligados, cuando ha habido lesiones en los últimos minutos cuando hemos tenido que saber guardar un empate antes de una derrota, haya faltado la experiencia que quizás es lo único que se le pueda achacar a este grupo. No hay otra, es decir, que hundidos tienen que estar nuestros aficionados que son los que tienen más sentimiento que nadie por el Real Zaragoza y no son los que están en el campo para ganar los partidos. Que el Atleti no metiera dos goles de tres aproximaciones que tuvo fueron más fallos nuestros que virtudes del Atleti, que es un buen equipo. Somos nosotros los que tenemos que ponerle soluciones a eso. Hundidos en el momento por perder pero levantarnos para intentar que este equipo no vaya a la segunda división y aprender de todos los errores que hemos tenido. No, no, tenemos que pensar que tienen que levantarse, no es que puedan levantarse, tienen que levantarse, tenemos que levantarnos y jugar un partido que es vital para los intereses de un club, de una ciudad, de unas personas, de un grupo de aficionados inmensos que no merecen pues los que llevan sufriendo año tras año. Este Real Zaragoza, ya lo he dicho, es un un equipo que cansa, que desgasta, que sigue fallando prácticamente lo mismo. Este año yo creo que ha habido mucha mala suerte en ciertas cosas, puntos que no se tenían que haber ido y jugadores clave que no tenían que haberse lesionado en momentos muy puntuales y en encontrar jugadores que pudiesen ver reforzado el equipo. Pero lo que sí está claro es que el Zaragoza tiene lo que no tienen los dos años anteriores. Jugadores que si no descendemos, que estoy convencido que no vamos a descender, van a ser futbolistas muy importantes en primera división. Ya uno está llamado por la sub-21, como Álvaro. No me extrañaría que si se da un poco de suerte pueda debutar en el primer equipo de la selección. Es decir, ese es el crecimiento que ha tenido el Zaragoza este año y todo vale si no descendemos. Es que, por supuesto, yo muy convencido. Me gustaría que todo el mundo estuviera convencido igual desde hace mucho tiempo. Pues sí, antes ganábamos siempre fuera y perdíamos dentro, ahora ganamos dentro mucho y perdemos fuera. Nos está faltando regularidad. Y todo en el fútbol tiene una lectura, lo que pasa es que hay muchas lecturas y la que vale solo es una. Está claro que es difícil, que el Betis es un muy buen equipo, un equipo al que le tengo un grandísimo respeto, que está haciendo las cosas muy bien desde hace unos años, que están creciendo, saliendo desde abajo con muchos problemas económicos y con una estructura muy buena, muy bien estructurada, que ya conocí yo en el Sevilla, ¿no? Cómo con falta de recursos económicos se pueden hacer las cosas medianamente bien y el Betis es un ejemplo de ello, efectivamente. Por eso estamos en primera división y por eso somos profesionales del fútbol. Yo creo que nosotros, de forma individual, no somos mejores que casi nadie. De forma grupal, colectiva, somos tan buenos como de la mitad de la tabla para arriba, de la mitad de la tabla para abajo de la primera división, de la mitad de la tabla alta. Si somos capaces de jugar como sabemos hacerlo de forma colectiva y jugando todos a una y con las ideas muy claras y sin miedo y sin ansiedades y sin dudas, pues seremos el equipo competitivo que somos. Si salimos a jugar cada uno a ver qué pasa, no nos van a regalar absolutamente nada y vamos a entrar enfrente a un equipo que juega muy bien. Complicado, por supuesto, pero hay que salir a trabajar el partido no dando por perdido en un balón, sabiendo que tenemos que atacar pero que no tenemos que estar siempre a remorque intentando remontar goles, jugar con equilibrio. Tiene pegada. El Betis tiene magníficos jugadores, buen entrenador, tiene una afición fiel, se vuelca, que acuda al campo. Es decir, todo lo condicionante para un equipo que refleja todo lo que le está sucediendo en los últimos años. Y nosotros somos un equipo que estamos siempre al filo de la navaja y que nos apoya una afición increíble y que a ella le debemos, pues con nuestras dudas, nuestros problemas, nuestros resultados inciertos, nuestra falta de regularidad, pues lo que el único que tenemos que hacer en estos dos partidos es ganarlo para la tranquilidad de nuestra parroquia, que es a la que nos debemos. Es que el Betis sé que es un buen equipo y el que me preocupa es el mío, que sea capaz de ser el Zaragoza de los mejores partidos. Que el equipo, ojalá, lo que deseo, pues que el equipo esté fuera del descenso y dependamos contra el Atlético de Madrid de nosotros. Se tienen que dar resultados y se tiene que dar el más importante de todo el nuestro. Si nosotros ganamos, estoy convencido que nos vamos a salvar. Si nosotros empatamos, tenemos opciones de salvarnos, pero no dependemos de nosotros. Y si perdemos, difícilmente nos vamos a salvar. Imposible, creo. No sé, no he hecho cuenta ni quiero hacerlas. Me las pasan y ni las veo, ni las miro. Porque a mí solo me vale el primer partido y el primer partido es el del Betis. Sí, sí, muy probable, pero ya digo que ahora mismo no dependemos de nosotros. Y en el fútbol se puede dar cualquier cosa. Es lo que tenemos que entender, que nosotros queremos ir al campo del Betis a ganar, pero que también va enfrente de un equipo que va a intentar ganar, porque también se juega su pase para Europa, ¿no? Es un enfrentamiento entre rivales y los dos buscando un mismo objetivo, ¿no? La victoria. Después, un punto no puede saber bueno, no puede saber malo. O una victoria no puede saber injusta y cosecharla, ¿no? No me importaría ganar de forma injusta y sumar los tres puntos. Ya con el Atleti merecimos ganar y perdimos de forma injusta. No tengo ninguna duda que en nuestro campo, tal y como está el ambiente que se ha generado en torno al equipo, la grada nos llevaría en volanda. Sería mucho más fácil. Cosa que no pasaba en el primer tiempo, porque nosotros en casa nos costaba demostrarle a la gente que éramos un equipo importante, ¿no? Fuera, sí lo hacíamos. El Betis en su campo es muy fuerte. No es el Betis del Ruiz de Lopera el mismo que jugó en San Món, seguro. Pero que ya digo que las intenciones de los equipos, yo no conozco a ningún profesional que salga al campo a no hacer bien las cosas. Que no salgan bien las cosas son una circunstancia del juego, o inclusive muchas veces del rival, ¿no? Lo que hay que intentar que nosotros no salgamos al campo del Betis a hacer mal las cosas porque no vayamos predispuestos a hacer las cosas bien. Y eso no tengo ninguna duda que el equipo va a salir a morir. Lo que tenemos que tener es el temple y el equilibrio necesario para saber manejar el partido. Cosa que no hemos hecho, ya digo, ni en el campo del Celta, ni en el Depo, ni en nuestro campo contra el Atlético de Bilbao. Sí lo hicimos en día del Mallorca, sí lo supimos hacer en día del Rayo. Pero esas alternancias son las que nos han hecho ser un equipo irregular. Bueno, eso yo lo sé, pero no lo voy a decir. Son dos jugadores que nos tienen que aportar. O los dos. Lo que sí está claro es que Pinter, lo dije en la rueda de prensa de la semana pasada, es un jugador importante. Nadie tiene duda de ello. Por eso no lo he dejado ir marchando nunca desde que llegué. Por eso el año pasado entraba en el equipo, por eso este año intermitentemente ha ido entrando en el equipo, pues como era en su juego, futbolista intermitente. Capaz de lo mejor y pasa desapercibido. Lleva regularidad porque se la está ganando en los entrenamientos. No le ha regalado nada, se la ha ganado él. Mi exigencia ha podido influir, pero son sus cualidades y su trabajo psicológico, de exposición en los entrenamientos las que han hecho que tanto, no yo, sino sus propios compañeros y la grada, confíe en Pinter porque Adán es un magnífico jugador. No, no, no. Eso indudablemente lo tendrá cada uno en su foro interno. Y está claro que eso es algo difícil de manejar. Yo lo que sí manejo otros tiempos y otras posibilidades, ¿no? Que lo que tenga que pasar puede que dependa de nosotros. Y lo que dejemos de hacer, evidentemente, también depende de nosotros. Buscamos nosotros lo que tenemos que hacer para que no sucedan esas circunstancias, no se den esas circunstancias. Y eso es lo que estamos en búsqueda de, en cada entrenamiento, en cada trabajo, ¿no? De intentar hacer por todos los medios ser positivos y buscar que quizá este partido nos sirva para salir del descenso y de depender de nosotros. ¿Vale? Pues venga. Gracias. 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 Gracias.